que nos trae el recuento de Siempre Lunes. Hoy día es muy especial y lo quiero disfrutar Bailando como jamás pensé que podría bailar En esta última ocasión trataré de aprovechar Al máximo la emoción que me produce cantar Siempre, siempre, siempre lunes Siempre, siempre, para ustedes lo mejor ¡Qué emocionante resultó! Hasta que la situación me había podido mostrar Un poco de buen humor Cada semana me entregué de acuerdo a la situación Y una historia relaté en una hermosa canción Siempre, siempre, siempre lunes Siempre, siempre, para ustedes lo mejor Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Si llegamos al final y estamos por terminar El último musical No volveremos a vivir de nuevo la sensación De no saber si al final gustará nuestra canción Siempre, 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 siempre lunes Siempre, 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 siempre lunes ¡Arriba! Siempre, 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 siempre lunes ¡Ya se va! Me gusta, me gusta, me gusta El aplauso para nuestro ballet que dirige Hugo Urrutia Y naturalmente para nuestros estelares En su despedida de este año 1989 Con el tema Siempre al Unido Siempre, siempre ¡Arriba! Siempre a lunes, ojalá que siempre nos volvamos a reunir con este entusiasmo, con esta alegría Y con tantas cosas buenas que hemos compartido en este escenario El aplauso para Miguel Ángel El aplauso para Loreto Y el aplauso para Don Checho Irán ¡Bueno Checho!